Suban a que vean el Cristo del Pacífico. Yo he puesto mis aborros ahí. No me parece, me hubiera gustado si van a poner al Señor de los Milagros, que es nuestro, ¿no? Está bien que haya puesto, pero de que humille que haya puesto de su bolsillo, si en mil yo no le creo. Me interesa un carajo, un centavo. Que diga de dónde ha sacado esos 100 mil soles, nada más. No me interesa. A mí me hubiera gustado que sea, de repente, una imagen que identifique más al Perú. Por ejemplo, no sé, se me ocurre Mancocapa. Me parece que está de más, ¿no? Y aparte que para esta cuestión se tiene que haberle pedido permiso a la Municipalidad de Lima, ¿no? Perdón un ratito, el hecho de que haya una alcaldesa de Lima, invalida las competencias de los alcaldes distritales, no la invalida, ¿no es cierto? Además ya hay un Cristo en el Brasil, en el Pocobao, entonces, ¿para qué dos? No me interesa. Lo veo pésimo. Para mí es figuritismo lo que hace Alan García. ¿Qué piensa de eso? Puede poner otro lugar que él crea conveniente o en su casa, pues. Bien sonsos, ¿no? De verdad que no sé, si lo quiere poner ahí, bueno, a mi parecer se vería bonito, pues, sería interesante. Es interesante, ¿eh? Porque esa manera demuestra que el Perú es católico. Chistoso nomás, me parece algo chistoso. Me parece una cachetada la pobreza a mí, para mí. Una hora de estiempo, en tal caso, ¿no? Cuando haya bonanza, en buena hora. Me parece espantoso. O sea, si quiere poner un ícono, algo original, por lo menos, que no sea una copia, no tiene la autoridad para hacerlo, para continuar. Ese tipo de cosas se tiene que consultar. Y por más que haya sido un capricho absoluto suyo, porque incluso lo ha gastado de su plata, o sea, no es su chacra, mangas. ¿Qué voy a hacer? Si tiene tiempo, como hobby, me parece genial. Debería buscar inversión para otro tipo de cosas, como para ayudar a salir de la pobreza a mucha gente, ¿no? Al final, si lo ponen o no, no trascienden, no se quedan ahí como un monumento y ya. Bueno, hasta lo que había escuchado, dice que es de su plata, ¿no? Y es una inversión que están realizando varias personas. Ah, delicio, dime. Y lo que da más gracias, que diga él, que de sus ahorros, ha invertido en eso. Ahora, que la gente crea, ¿y qué voy a hacer? ¿Creen que voy a tener un hijo cada día? ¿Creen que...? 50 cosas cree la gente, ¿qué voy a hacer? Sabes que somos de calle, hay cría y corazón.